Volvemos con la muy lamentable noticia con la que iniciamos esta emisión y es que no es un buen día para el departamento del Cauca. Esta madrugada en el municipio de Rosas una montaña cedió ante la presión de las lluvias intensas y enormes cantidades de tierra cayeron sobre un caserío. Hasta hace unas horas habían sido encontrados los cuerpos de 13 personas y se habla de nueve desaparecidos, bomberos y socorristas de Popayán se desplazaron a las tareas de rescate. En el sitio de la tragedia está Carlos Andrés Gómez, nuestro periodista adelante, Carlos Andrés. Buenas tardes, esto es lo que queda de la vereda Portachuelo en el municipio de Rosas en el sur del Cauca. Esa montaña entera bajó en forma de avalancha y tapó ocho viviendas y en estos momentos estamos sobre una parte del deslizamiento. La gente no obedeció las órdenes de los organismos de socorro porque están desesperados buscando a sus seres queridos. Nos hablan que 13 cuerpos sin vida ya fueron rescatados de este enorme lodazal y la gente continúa en este punto buscando al menos nueve desaparecidos. Los organismos de socorro sobrevuelan con drones el área y preocupan mucho a los habitantes de la zona que se siguen presentando deslizamientos en la parte alta de la montaña. A las dos y cuarenta de la madrugada el cerro conocido como el Broncaso se estremeció. El costado oriental de la montaña se deslizó en avalancha hacia la vereda Portachuelo. Toneladas de lodo y piedras arrasaron ocho viviendas y cubrieron la vía Panamericana. Los habitantes de las casas sepultadas no tuvieron tiempo de reaccionar. No, no ha quedado absolutamente nada, el terreno limpio como si no hubieran habido casas. El reporte que manejan las autoridades habla de saturación de agua en la montaña, por eso habría cedido el terreno de 10 hectáreas de cafetales y bosque nativo. Se ha presentado una tragedia por unas avalanchas, digamos, unas inestabilidades del talud superior y desafortunadamente ha afectado aproximadamente unas siete viviendas. El terreno es altamente inestable, en dos ocasiones la comunidad y los organismos de socorro tuvieron que suspender la búsqueda y evacuar. Llegó un delegado de la defensa civil y dijo que en la parte de Encimala el agua se está filtrando y no aparece, entonces el problema es que se venga y es una cantidad de tierra muy profunda. Para evitar vibraciones que puedan debilitar más el terreno, la búsqueda y remoción se adelanta de manera manual. Inicialmente, o sea, hay que hacer la búsqueda manual y van a meter también los organismos de socorro, los perros que permitan detectar la presencia de otras víctimas. Las autoridades piden a los usuarios de la vía Panamericana que no intenten hacer transbordo por el alto riesgo que implica transitar por el sector. La enorme avalancha se presentó a eso de las 2 y 30 de la mañana. Los vecinos, los habitantes de la vereda Portachuelo, de inmediato corrieron a socorrer. Hasta el momento solo han encontrado víctimas mortales. En estos momentos continúan en la búsqueda de al menos nueve desaparecidos. Tan pronto los vecinos se percataron de la tragedia, acudieron al rescate de las víctimas que habían quedado atrapadas en el lodo. Desde las 3 de la mañana están buscando a familiares y amigos. Pues aquí en este momento se está evacuando la tierra para buscar más muertos que por lo menos 10 desaparecidos y 13 cuerpos que se han llevado hacia la vereda de Rosas, a la morgue. Hasta el mediodía, entre comunidad y organismos de socorro, encontraron varios cuerpos sin vida. El caserío que había eran como de 30 personas y hasta ahora se van sacando 15. Entre ellos hemos ayudado a sacar como 10, de los cuales he ayudado a sacar yo. A eso de las 7 de la mañana se sumaron a la búsqueda la Cruz Roja, los bomberos de tres municipios y la Defensa Civil. Con picos y palas y los perros expertos en búsqueda de cadáveres, continúa el rastreo de la zona. Quiero mostrarles lo que quedó de la vía Panamericana. Hay toneladas de escombros, tierra, piedras sobre la carretera internacional y solamente esta maquinaria pequeña empezó las tareas de remoción porque se teme que con una maquinaria un poco más pesada pueda ocasionar nuevos movimientos. La zona es muy inestable, como ustedes pueden apreciar, el clima no favorece. Hacia algunos minutos se escampó, sigue lloviznando y aquí en la parte alta de lo que queda de la vereda Portachuelo, la gente sigue desesperada buscando al menos nueve desaparecidos que habrían quedado sepultados por este derrumbe que se presentó a eso de las 2 y 30 de la mañana. En Noticias RCN, con la cámara de Jonathan Zúñiga, Carlos Andrés Gómez. Gracias.